¡Hola! Cuando se abre una botella de champán, la mayoría de las veces es para celebrar algo. Pero a veces, la fiesta puede salir mal si no sabe abrir la botella correctamente. De hecho, el champán contiene gas carbónico que puede provocar la expulsión violenta del colcho, una vez que éste está liberado, y en particular si el champán fue agitado antes. Aquí tienen un método para abrir una botella agitada sin que desvorte. Hay que ponerla al revés durante 30 segundos antes de abrirla. Cuando se acaban los 30 segundos, poner de manera delicada la botella de pie. Que aprovechen con práctica.